Estamos en los ejercicios desde la barriera de Siloel, Cali, Colombia. Hoy, domingo 8 de enero de 2023. Vámosle duro, hacia adelante y hacia atrás. Si tienes problemas de... ...de serográfico, problemas de movimiento, problemas de azúcar en la sangre, problemas de rodillas, dolores de la espalda, azúcar en la sangre, dale duro, más duro, más duro.